Aparte de presentarlo y decirle que estamos muy agradecidos todos y muy emocionados de estar con él hoy en el programa, le quería preguntar a Sergio Cabrera, quien nos habla desde Shanghai, porque está haciendo la semana de Mutis en esa ciudad y la ha hecho en otras ciudades, quería preguntarle, antes de que nos hable de otros temas, ¿qué le debe él de su modo de ser filosófico a la China? ¿Le debe algo a tantos años que pasó en la China y qué idioma que él habla a la perfección? Bueno, primero los vuelvo a saludar porque ya los habías saludado antes de entrar al programa, pero saludo al público que me da mucho gusto estar en este programa. Y si tuviera que resumir lo que he aprendido de China, es difícil resumirlo en bocas palabras, pero yo diría que es el tiempo, el manejo del tiempo. O sea, para los orientales en general, el tiempo existe, se hacen planes, la gente maneja su tiempo de una forma coherente y muy inteligente. Y eso es algo que nos cuesta trabajo a los suramericanos en general, pero específicamente a los colombianos que solemos gastar mucho tiempo para definir y para hacer cosas. Entonces, yo diría que la gran enseñanza para mí ha sido eso, aprender a manejar el tiempo y aprender a hacer un plan. O sea, yo creo que todo el desarrollo de China está basado en hacer un plan, en tener claridad y cumplir los planes que se trazan. ¿Cuántos años fueron en la China desde que llegaste en tu juventud hasta que te fuiste? Sí, 10 años, desde el 63, casi 11 años, desde el 63 hasta el 74. Todas las materias las dabas en China, según entiendo, y las tablas de multiplicar las das, las recuerdo en China. Sí, las tablas de multiplicar, toda la anatomía, la geografía, pues hubo una época en que conocía mejor la historia china que la nuestra. Pues ya me puse al día, pero cuando regresé a Colombia me tocó ponerme al día efectivamente en muchas áreas del conocimiento, porque mi educación era una educación muy china y muy política. Me tocó la China, la China de Mao del 63, en la época, una época muy, muy dura de China, de grandes calamidades naturales. Estaban saliendo del gran salto adelante, que había sido un gran fracaso y entonces había muchas dificultades en China en ese momento. Y pues me tocó, yo empecé a estudiar en el cuarto elemental, quinto elemental, y cuando estaba en sexto elemental, en el año 66, empezó la revolución cultural. Y se cerraron las escuelas y como las instrucciones del presidente Mao era que había que ir a mezclarse con los campesinos y los obreros, pues nos fuimos con mi hermana Marianela, primero a trabajar en una comuna popular, y después estuvimos trabajando en fábricas, específicamente en dos fábricas durante un año. Antes de pasarle a mis compañeros el monopolio del micrófono, les digo solamente que sobre esta parte de la vida de Sergio hay una novela espléndida de Juan Gabriel Vázquez, que se llama Volver la Vista Atrás, que está basada en la vida de Sergio Cabrera, y ahora ya dejo quieto el micrófono, y que entren los Danieles y Anita, a saco con el embajador. Sí, la novela es maravillosa. ¿Alguien más se la leyó o no? Sí, yo me la leí, la disfruté mucho. Impresionante. ¿Tú también la leíste? ¿Y sí se parece? Yo quería preguntarle eso, ¿le gustó la novela? Pues yo la leí, fue un gran compromiso, porque con Juan Gabriel Vázquez, cuando empezamos a hablar, hicimos un pacto, y era que si la novela, no se sabía qué era lo que él iba a hacer, pero el pacto era que si lo que resultaba de nuestras conversaciones a mí no me gustaba, él no lo publicaba. Entonces, cuando me mandó el manuscrito, yo tenía la responsabilidad de tachar o censurar las cosas que yo pensara que no estaban bien, y me daba mucho temor leerla y que no me gustara, y claro, también Juan Gabriel estaba muy preocupado de que no me gustara, pero entonces yo empecé a leerla con un estilógrafo en la mano para tachar y a la segunda página me había capturado y me convertí en un lector muy extraño, porque al mismo tiempo era personaje, era un director que estaba leyendo un posible guión y era lector común y corriente, pero a mí sí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo y no hubo que censurar prácticamente nada, un par de detalles nada más. Quería preguntarle una cosa, ya que responde eso. Bueno, primero, si no le censuró absolutamente nada o si hubo algo, y segundo, si como lector a la casa de algún posible guión, pues le terminó viendo algo, si tiene ganas de devolverlo película o algo así, el libro de Juan Gabriel. Sí, he tenido tres ofertas para volverlo serie, y con Juan Gabriel también el pacto era que los derechos audiovisuales eran para mí, y hay una posibilidad de que se vuelva una serie producida en España, producida por una productora española, pero yo he pedido no dirigirla, o sea, me gustaría ser showrunner o estar en el área de producción, pero no dirigirla, preferiría estar un poco... Yo nunca he tomado la decisión de trabajar sobre mi pasado, me parece muy difícil, hay gente que se especializa en eso, pero a mí me da mucho temor. Sergio, usted ha participado en la creación de varias biografías de personas muy diversas, por ejemplo, el científico español Severo Ochoa, y digamos, se han vuelto referentes al punto que mucha gente sabe más de Severo Ochoa por la serie suya que por la misma vida real, para decir en algunos términos del científico. Pero hubo un personaje que usted intentó, que se esforzó en hacer, y que no logró concretar la serie, o la película, sobre Pablo Escobar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en ese proyecto de Pablo Escobar lo que pasó fue que era un documental, y contractualmente tenía que ser un documental que durara dos horas, pero a mí se me fue la mano en el rodaje, y cuando hice la primera edición estaba en seis horas. Hoy en día eso sería una bendición, bueno, o sea, que te encarguen uno de dos y entregar seis horas es una serie completa, pero en esa época no existían las plataformas, y no existía el formato largo de documental, y entonces tocaba recortar el documental, había que quitarle cuatro, a seis horas había que quitarle cuatro para dejarlo de dos, y yo hice todo el esfuerzo y logré dejarlo en tres, y después en el forcejeo con los productores para ver qué se quitaba, para dejarlo de dos horas, los productores españoles querían privilegiar todo lo que fuera amarillista, todas las explosiones, las bombas, las voces de Pablo Escobar, y el documental tenía un fondo intelectual muy interesante, porque había entrevistas a gente que reflexionaba sobre el narcotráfico y sobre Pablo Escobar, y entonces la idea era quitar todo lo que me interesaba a mí, y dejar lo que hubiera hecho, no sé, un canal norteamericano, entonces en ese forcejeo yo decidí abandonar el proyecto, pues no abandonar, sino pedir que retiraran mi nombre y que siguieran adelante, yo no me opuse a que lo terminaran como ellos quisieran, pero no quería firmarlo, y pues lo intentaron, pero modestia aparte sin mi nombre, perdía mucho encanto el proyecto y finalmente no se terminó. Existe, yo tengo en mi casa la versión de cuatro horas, que la he visto con algunos amigos, y que les parece que es un documental, claro, ya ha perdido actualidad, porque muchas de las cosas que se dicen ahí, ya se supieron posteriormente. Yo soy un beneficiario colateral del trabajo suyo en ese documental, Sergio, les quiero contar, hace unos años, ¿te diste cuenta o no? No. Bueno, figúrate que hace unos años me enteré por una persona que estuvo en la producción contigo, que el coronel Hugo Aguilar confesaba en cámara que se había robado la pistola de Pablo Escobar, y me dijeron, eso está grabado, se lo dijo a Sergio Cabrera, está la imagen de la pistola, y empiezo este trabajo de investigación para ver dónde estaba el original de eso. Y me dicen, no, está en España. Logré contactar a la productora original, que era una parte del grupo Prisa, y me dijeron, no, esto está en los archivos que costaba mucho mantenerlos en Madrid, entonces compramos uno o rentamos unos locales en Portugal y está allá, pero no hay quien lo busque. Y finalmente encontramos la persona que podía encontrar eso, y encontramos la declaración del coronel Hugo Aguilar, confesando en cámara que se había robado la pistola de Pablo Escobar. A partir de eso escribí una columna que se llama La pistola de Pablo Escobar, y yo soy un beneficiario de tu trabajo. Un poco de ese documental, que debió haber sido maravilloso, estuvo reflejado en una modesta columna periodística. Qué buena anécdota. ¿Cómo se dice nadie sabe para quién trabaja en chino? ¿Cómo se dice nadie sabe para quién trabaja en chino? ¿Coronel? ¿Qué más o menos? ¿Cómo? ¿Qué más o menos? ¿Qué más o menos? ¿Cómo se dice nadie sabe para quién trabaja en chino? Que eran de Hong Kong. Él era un periodista, por cierto, muy, muy, muy reconocido. Ahora está preso por su trabajo de investigación. De eso sé que no puedes hablar, señor embajador, pero es una persona que es Aucalún, muy importante, y su esposa era médica tradicional china. Y entonces nos costó mucho trabajo a todos los compañeros aprender a pronunciar su nombre. Porque la gente le decía Tong Wa, y realmente ella se llamaba Tong Wa. Ah, claro. Es una diferencia sensible en el significado. Ya lo sé. Es una sorpresa. Daniel con él también sabe chino. Qué desesperación. Ojalá, ojalá supiera algo. Es maravilloso porque además es, me gusta mucho la historia de la caligrafía china ideográfica que fue para unir naciones que hablaban diferentes idiomas, pero que escribían igual. Entonces, un emperador decide crear un idioma que es lenguaje común para todos a través del ideograma, aunque se leyera diferente para cada uno. Es muy, muy interesante esto. Y quizás esto esté en la raíz de lo que debiera ser el mundo para que fuera más fácil comunicarnos entre todos. Pues de alguna forma ya el mundo está utilizando caracteres, los emoticones esos que usa uno, el que está así o el que tiene la lágrima o el que se... Esos son como caracteres porque si se escribiera tristeza en vez de poner el ojito con la lágrima, no lo entenderían sino los que hablan el idioma en que se escribe. Pero los números son eso. Los números son eso, ¿no? Además existe hace siglos y se escribe siempre, el número se escribe igual pero se pronuncia distinto según la ansia, Alemania o Inglaterra o lo que sea, ¿no? Es un poco el mismo principio. El mismo, claro. Sí. Anita. Sergio Cabrera, qué felicidad de tenerlo con nosotros. Yo quería preguntarle por cómo ve usted hoy en día el desarrollo del cine colombiano como industria. Muchas de sus películas que estábamos hablando antes de iniciar el programa tocan temas súper profundos. Y suele ser así que las películas colombianas que se conocen y que la gente va y ve son películas que tratan temas profundos. Creo que ya nos hemos alejado un poco de la narrativa del narco pero sigue existiendo como ese interés de descifrarlo todo a través del cine. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que en Colombia se desarrolle un cine, digamos, que sea un poco para un público más abierto, que toque temas de otra naturaleza, que se vea masivamente? Sí, yo creo que llegaremos a eso, pero es que sucede algo que si uno lo analiza fríamente es comprensible. O sea, los cineastas, los guionistas, escritores, inclusive los productores son gente muy sensible y son muy sensibles a los problemas sociales y Colombia es un país con grandes, con inmensos problemas sociales. Entonces es difícil pedirle a una persona que está tocada por los temas que en sus primeros trabajos no fije su posición frente al drama que vive el país. Yo creo que son las primeras películas de los cineastas las que de alguna forma se convierten en declaración de principios, de que yo estoy a favor, en contra, y el cineasta como el escritor, como el pintor quiere hablar de lo que le duele o de lo que le satisface, pero en general en el país se sufre tanto que es difícil pedirle a un cineasta que con su imaginación hable de cosas, no sé, superfluas, o que hable de la niña que se casa con el gerente de la fábrica. Llegará el momento en que haya productores que quieran hacer industria y que le encarguen a un cineasta que ha hecho películas muy sociales que le encarguen eso, ¿no? La historia de la niña campesina que, pues, digo por decir, pero es un poco el argumento de la novela Café, por ejemplo. O sea, eso trasladado al cine es factible y se puede hacer, pero para esto se necesita que el Estado estimule la producción de películas comerciales. Actualmente el estímulo que llega, como el dinero que el Estado pone en proyectos cinematográficos, generalmente es por concurso y generalmente los jurados de esos concursos son gente que, con una noción del cine muy académica y muy vanguardista, entonces es difícil que se privilegie los proyectos muy comerciales o debería haber un sistema donde se premien, por un lado los proyectos muy comerciales y, por otro lado, los muy intelectuales. Se ha intentado de varias formas, pero yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a eso. Yo creo que el cine colombiano pasa por un momento muy bueno, los cineastas colombianos a mí me parecen muy valientes porque eso que acabas de decir es verdad. O sea, los cineastas sabemos que las comedias venden más y, sin embargo, cuando uno mira la proporción de las películas que se hacen en Colombia, la mayoría son dramas que reflejan la situación del país. Me parece que eso es una muestra de la valentía de los cineastas que arriesgan no solamente su prestigio y su nombre, sino que también el dinero que tienen para hablar de las cosas que les duelen. El público, es verdad, no siempre está dispuesto a ir a ver esas películas o no de forma masiva, pero yo creo que gradualmente esos directores, cuando ya hayan, digamos, expuesto su punto de vista, pues se empezarán a buscar por otros caminos o otras narraciones. En mi caso me pasó eso, solo que mi declaración de principios la hice metiéndome a la guerrilla. Y entonces dije, bueno, ya mi punto de vista está claro. Y yo, mi primera película, que es Técnicas de Duelo, es un poco comedia. Pero a mí siempre me ha parecido que hay un punto ecléctico ahí de que se pueden hacer películas que le gusten al público, que le gusten a uno y que eventualmente también le gusten a los críticos. Es posible, es difícil. La estrategia, ¿no? Por ejemplo, la estrategia le sucedió eso, sí. Sergio, personalmente quiero preguntar sobre una película que se estrenó el año pasado, no sé si la viste, que me pareció muy interesante porque tiene todos estos elementos de ser una historia verdadera, obviamente mirada con una fuerte perspectiva que es Argentina 1985. Quería preguntarte si la viste primero y si te parece que un modelo narrativo parecido podría acabar en Colombia sobre tantas cosas que han pasado en estos años terribles de violencia que han vivido las últimas generaciones de Colombia. ¿Sobre cuál película la harías tú, Dani? Para preguntarle a Sergio Cabrera, por ejemplo. Por ejemplo, Los falsos positivos. ¿Sobre cuál tema? Los falsos positivos. Sí, por ejemplo, me parece que sería muy... Primero quería preguntarle si la había visto siquiera. Sí, sí, la vi. La vi y me gustó muchísimo porque una película como 1985 no es solamente que el argumento sea bueno, es una suma de cosas. Los actores, la producción, la dirección, el guión, o sea, todo en esa película se une para dar ese efecto estremecedor que tiene. Y yo creo que en Colombia se puede hacer ese tipo de cine. lo que pasa es que Argentina nos lleva mucha ventaja en eso que hablaba hace un rato, en destilar un poco los gustos de los directores. Entonces, yo creo que sí. Y por ejemplo, Los falsos positivos. Yo creo que se han hecho algunos intentos de lo que Daniel dice, pero de pronto no tan exitosos. Pero hay que tener paciencia. Van a llegar, van a llegar. Hace 20 años nadie hubiera pensado que íbamos a llegar a... que iba a llegar un día en que íbamos a estar haciendo 40 películas al año. Porque hace 20, 25 años se hacían dos películas al año y con mucha dificultad. Yo creo que la cantidad va a generar calidad también. Bueno, pues qué maravilla esta conversación con Sergio Cabrera. Ya nos va a llegar el momento de hablar de Álvaro Mutis, de su obra, de Ilona, de lo que significa Álvaro Mutis para él como creador y para todos nosotros también. Porque es un personaje cuya literatura creo que ha influido muchísimo en Colombia. Gracias. Gracias. Gracias.